Mis queridas pleonas, ¿qué onda? El día de hoy les traigo un haul. Sí, me fui de loca de compras. Y como yo sé que a ustedes les gusta mirar todo ese tipo de cosas que yo hago y que se los enseño básicamente en Instagram o en Facebook, hoy decidí mostrárselos también aquí. Así que no me juzguen, pleines, no me juzguen. Yo sé. Me alegra que pensemos igual. Sí, cállate. Después de esa interrupción de la Siri que nadie le habló, nadie le invitó a este video, seguimos. Les decía que estoy tomando de pretexto que obviamente ya voy para mi casa y yo estoy de shopping, pleines. El Oscar no dice nada. Y si dice algo, nada me tiene que decir. Pero bueno, hey, antes de empezar quiero dejarles bien en claro que esto no es para presumir ni nada. Solamente les quiero compartir porque a mí comprar me da felicidad y yo nada más quiero que ustedes compartan la felicidad conmigo, ¿sale? Ok, lo primero que les voy a enseñarle es pues me fui a esta tienda, a la GUS. Déjenme les digo que yo tenía muchísimo, muchísimo que yo no me compraba así cositas. Me compro aquí y allá. Y es que ustedes saben que yo tengo mucho tiempo trabajando con SHEIN así que ropa plebes no me falta, gracias a Dios. Hace seis años. Pero cuando quiero algo así súper especial pues sí me voy a las tiendas. Pero con todo esto de la pandemia pues la verdad que nosotros ni siquiera necesitamos las tiendas para nada. Pero en esta ocasión, o sea, esta ocasión es una ocasión especial. Necesitaba ir y me agarré estos tenis plebes que me encantaron. Ya me los puse. Se ven tan perrísimos. Mira, yo soy número ocho americano, cinco mexicano. Están bien bonitos plebes. Si ustedes tienen la oportunidad y en la GUS que está ahí cerca de tu casa los hay, cómprenselo. Yo lo agarré en oferta plebes. Yo los agarré súper mega especial como en treinta y tantos dólares. Y ahora que volví a ir, la Daisy me dijo, cómpramelos por favor. Ya estaban en setenta. Así que a mí me salieron súper baratos. Pero están bien bonitos plebes. Creo que hay de más colores. Pero a mí me encantaron estos. Andando por el mall. Yo no sabía plebes. Pero resulta que en Sinaloa hay una marca que anda muy de moda. Yo la verdad, yo no soy tanto de marcas. Pero ahí me ando adentrando ya. Y me dijeron las plebes que es una que se llama Carl Lofferger. No sé cómo chingado se dice. Sorry, discúlpenme. No sé la verdad. Pero entré a esa tienda porque mis hermanas querían algo de ahí. Y pues ya mirando yo, dije, a ver, déjame ver qué miro, ¿verdad? Y miren, me encontré estos tenis que me gustaron. Es que me gustan los tenis plebes. Me gustan muchísimo. Ya saben, soy mamá. Las mamás me van a comprender. Me encontré estos tenis. Están bien bonitos. Son blanco con negro. Y en la parte de aquí dice la marca. Fíjense que estos, ahorita les voy a decir porque estaban en una buena ganga. Esta marca no está así como, o sea, para mis posibilidades, no está tan barata, sinceramente. Les voy a decir la verdad. Pero estos tenis plebes estaban en oferta también. Déjenme les digo. No, es que no lo trae aquí. Estos tenis estaban de $180, creo, a $65, plebes. $65. Y pues yo dije, ah, bueno, $65, pues como que sí los ando comprando. Y aparte tenían el 20%. Es más, aquí, aquí creo que viene por aquí el ticket. Para que vean que sí, mira. Me salieron en $56, plebes. Ajá. En $50. Tenían como el $50, $70, algo así. Y aparte el 20% extra. Entonces, al final me salieron en $56, plebes. Dicen la plebes que todo mundo trae de estos. Entonces dije, hay que andar a la moda en Sinaloa. Mire, una bolsa, por cierto, en esta tienda que me encantó. Se la compré a la esmeralda porque a ella también le encantó. Pero yo todavía sigo pensando si la agarro o no la agarro porque esa sí está más carita, plebes. Oigan, los señores de Amazon ya me conocen. O sea, ya conocen aquí porque somos los señores peluche Amazon. Ya saben ustedes que mi marido, bueno, a lo mejor ustedes no saben, ¿verdad? Es que mi marido es adicto a estar pidiendo en Amazon. Bueno, ahorita ya le paro un poquito. Pero por Amazon pedí esto que les tenía muchas ganas de una camarita de estas que son como instantáneas. Entonces, una sobrina mía tiene una y en las últimas festividades como tipo Navidad, Año Nuevo, que si el pavo. Cada vez que nos reunimos trae su camarita y nos hemos tomado fotos bien bonitas. Me gusta mucho que ya las tienes así en físico. Tengo un espejo ahí adentro del cuarto que si me siguen en Instagram seguro ya lo han visto. Y ya Oscar casi casi lo llena todo alrededor de puras fotitos que nos hemos tomado. Y dije, antes de irme me voy a comprar una. Según dicen que no duran mucho, pero no sé, please. A mí me salió súper bien. Creo que un poquito más de 100 dólares. Pero venía, normalmente valen como 60. Pero en Amazon me encontré una buena oferta en el que venía ya con muchas cositas. Mira, venía forro, vienen más como los papelitos para que salgan las fotos. Vienen más aquí. Entonces, era un muy buen deal. El que me encontré ahí dije, yo la voy a comprar. La agarré rosita. No porque quisiera la rosita, sino porque si pedía una. Yo quería más bien la blanca. Pero la blanca, plebes, iba a tardar. ¡Uy, uy, 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 uy! Dios mío, se cayeron los papeles. La blanca iba a tardar muchísimo. Creo que como una semana más. Y pues no, no me quise arriesgar. Mira, pero está bonita, ¿verdad? Está súper bonita. Ahora con la Lía siento que... O sea, si antes me encantaba tomar fotos, me gusta más ahora. Mi teléfono está llenísimo de puras fotos de Lía. También me fui a Marshalls. Me gusta muchísimo esa tienda y tenía mucho que no iba, chicas. No sé ni qué mostrarles primero. No quiero que se me vea... Uy, ya se me anda cayendo, ¿verdad? Compramos estos. Este es para Oscar. Ya ven que nosotros tenemos los Apple Watch. Y de repente, los de nosotros son como esos de silicón. Los normales que vienen con el reloj. Y pedimos estos. Bueno, no los pedimos. Los agarramos. Y miren, se me hizo súper cute. Este es negro, pero yo también agarré uno. Ahorita si sale se los enseño. Pero el mío es como rosita. Y a la niña plebes le agarré estos zapatitos. Son size 5, creo. Ay, a la plebe no sé. Y no le crece el pie todavía. No le quedan los 5 plebes. La niña es 4. Pero de todas maneras, Oscar le escogió estos zapatitos. Vean qué bonitos. Son tallas 5. Y son plebes bien cómodos de la parte de adentro. Tienen así como un colchoncito. Y dice a Oscar, no, agárraselos de todas maneras. Le va a crecer el pie y se los va a poner. Y le dije, pues sí, ¿verdad? Nos estamos preparando y previniendo. Y le agarramos estos zapatitos bien, bien baratos plebes, de verdad. Pero, pues no había de su talla. Y yo encontré, plebes, aquí sí me ayudaron. Bueno, me ayudaron mis seguidoras de Instagram. Porque les pregunté, resulta que ahí andando por la Marshalls, me encontré estos tenis. Bueno, déjenme les digo cuáles fueron los que me encontré. Porque me compré dos, no uno. Me compré dos del mismo estilo porque no me pude decidir. Miren, me encontré estos tenis. Ay, es que están bien bonitos. Traen así perlitas por la parte de atrás. A mí me gustaron mucho. A Oscar no le gustan, pero para nada. Es que están bien feos. No pesan nada, plebes. Yo tengo unos que son de la marca Guess también. Y están pesadísimos, pesadísimos, pesadísimos. Son cuando recién volvieron a ponerse en tendencia a este tipo de tenis. Y ahora, pues yo creo que nos escucharon a sus clientes. Y dijeron, vamos a hacerlos más livianitos. Y estos no pesan nada. Entonces, yo me encontré estos rositas, plebes. Pero, de repente, me encontré con estos blancos. Que son los mismos. Miren, ahí está. Es el mismo modelo. El mismo, el mismo, el mismo modelo. Pero yo no sabía por cuál decidir. Me dije yo, ¿cuál agarro? ¿Cuál agarro? Y dijo a Oscar, agárrate los dos. Seiles. No me digas dos veces. Y agarré los dos tenis. Todo el mundo. Sí, Yoshi, agárratelos. Están bien padres. Pero ellos no supieron que me había agarrado los blancos también. Bien, bien baratos. Déjenme les digo en cuánto estaban. Creo que estaban como en veintitantos dólares. No estaban tan caros. Mentiras, estaban en 39. Ah, miren. Y aquí está el que les digo. Es más como tipo lilita, ¿no? No es tanto rosita. Pero ahorita voy a ver si le queda. Bueno, aquí dice que sí le tiene que quedar. Pero sí, porque el mío es de 45. Vamos a ver si sí le queda. Pero me gustaron mucho. Esta bolsa ni siquiera la he abierto. Creo que viene de... Ah, ya sé qué es. Ya sé qué es. Ok, déjenme les enseño. Resulta que compré, chicas, otra cámara. Ajá. Miren, esta es. Esta es la camarita que yo utilizo normalmente de vlogs. Pero, ustedes saben. Yo compré una en noviembre del año pasado, plebes. Y en cuanto la empecé a usar, yo creo que tenía unos dos o tres días con ella. Ay, las bolsas. Tenía unos tres días con ella. Y estaba grabando. Y yo le puse un lente encima. Se me cayó la cámara, plebes. Y se quebró. No se quebró el lente. Se quebró como el recubrimiento que traía el lente. Así que, yo así estuve grabando. O sea, la cámara graba perfectamente. Solamente no tiene esa parte de arriba. Entonces, dije, no, no me puedo quedar así nada más con esa. De hecho, esa la estoy vendiendo a mitad de precio. Por cierto, así les interesa. Porque, pues, ya me compré esta nueva. Porque, pues, obviamente vamos a hacer vlogs y todo eso. Hemos estado haciendo ese tipo de videos que a ustedes les gustan mucho. Y, pues, no. Necesito, quise mejor agarrar esta nueva y vender la otra que tenía. Pero, sí, es la misma. Es la CV One. Sony. Buenísima para los vlogs, plebes. Oigan, hice una corridita rápida así a Ulta. Que también, wow, tenía muchísimo que no iba a la tienda. Y me sentí así como en mis viejos tiempos. Cuando iba muchísimo a Ulta, a Sephora. Que miraba los maquillajes nuevos. Que me probaba. Aunque ahora no se puede probar uno nada. Incluso hasta el perfume lo tiene que oler así. Uno así de dejarlo lejos. Que sí, sí lo puedes oler, ¿no? Pero súper diferente todo. Pero cuando fui a la tienda me volví a sentir en aquellos momentos. Ay, no sabes. Súper relajada. Es algo que ya no hago. Y que no tengo que dejar de hacer. Pero bueno, depende cómo siga la situación, ¿verdad? Y les digo que entré a Ulta. Y pues agarré unas cositas que estuve mirando y que necesitaba. Lo primero son estas dos cositas. Son estos dos sprays de la marca de Living Proof. Los miré que los estaban recomendando mucho. Yo no los he utilizado. Así que los voy a estar usando. A ver qué tal. Este es un protector para el calor. Y este es un dry shampoo. Creo que también había agarrado otro que era un spray para el cabello. ¿Qué es eso de un spray para el cabello? Pero no sé dónde lo dejé. Creo que ya lo había usado. Ah, aquí está. Miren, sí. Agarré este chiquitito del Sebastian. Sebastian. Algo así se llama. Miren. Porque yo tenía un spray y así de grande plebes. Y se le fregó la cosita de aquí de arriba. Y ya pues lo tuve que tirar. Estaba llenísimo. Me quedé yo. What the heck. Pero ni modo, tuve que comprar. Y compré este chiquitito para probarlo. A ver qué tal. También, chicas, me compré esta agua termal que mis hermanas utilizan muchísimo. Es de la marca de Avine. Ellas siempre, siempre las han recomendado. Es un agua termal que te ayuda con las rojeces. Te ayuda a calmar tu piel en la mañana a que despierte la piel más bonita. Y luego, fíjense, les voy a pasar una experiencia, ¿no? Cuando yo agarré esta agua termal, Oscar se puso algo en su cara y le irritó horrible. Oscar tiene su piel súper delicada. Y le irritó de tal manera, plebes, que, híjole, se le miraba como si estuviera quemadísimo toda esta parte de aquí. Y, pues, le digo, no sabes qué, no te pongas nada porque se estaba poniendo así como que vaselina, pero se le miraba más rojo. Y dije, ¿sabes qué? Te vas a poner de esta agua. Y sí, mira, se empezó a echar. Su rojez empezó a bajar muchísimo, plebes. Así que sí, esta agua a mí me gusta mucho. También compré un cepillo, plebes, porque el que tengo, no sé qué le pasó, que se empezó como a manchar de aquí. Bien raro. Eren, compré este. Es de la marca de Conair. Aunque, ¿saben qué? Yo creo que aquí sí me atonté bien gacho, la verdad. Porque me costó bien caro el mendigo, como, ay, no sé, no me acuerdo cuánto, pero estaba como en 12, 13 dólares, algo así. Y el arroz, plebes, si ustedes van al arroz o a la Marshalls, les vale como 3 dólares el mendigo cepillo. Y yo comprando esta cosa. Esto sí, me apendejé totalmente. Sorry. Esto, esto no lo hagan. Otra cosa que compré en Ulta fue este, chicas. Si ustedes lo conocen, es el Hoola. El Hoola fue súper famoso entre todas las maquillistas, entre todo YouTube. Pero sacaron este nuevo tono. Bueno, nuevo para mí. Es el tono caramelo. Miren, creo que este tono me va muy bonito. Lo quiero probar. No sé, si ustedes lo han probado, díganme qué tal les queda. La verdad que cuando salió lo del Hoola Pless, a mí no me gustaba tanto. Y menos la brocha esta que te dejaba una raya así. Lo odié con toda mi alma. No me gustó para nada. Y ahora ya después que empecé como a tratarlo, porque tengo el otro, tengo el normalito. Y ya que empecé como a saberlo manejar, bueno, por eso ya me agarré este. Oigan, compré estos Q-Tips también que sirven muchísimo para cuando estás haciendo un cut crease. Mira, fíjate qué padrísimo está. Ojalá que lo ponga en la cámara. Mira, tiene esta puntita. Entonces cuando estás haciendo el cut crease, le limpias bien sabroso. Me gustaron mucho. Agarré dos de estos. Creo que están como a dólar. Siento que son súper necesarios para nosotros. Oigan, hace tiempo compré este primer que salía en TikTok, que es súper viral y no lo he probado. Miren cómo me tardó tan bien. Pensé que ya me habían estafado y que no me iba a llegar porque tardó como un... A la madre. ¿Qué es esto? Ay, no. Plebes, o sea, sí estoy estafada. Sí estoy estafada. Vean esto, plebes. No lo había abierto. Tengo como un mes ya con él y no lo he abierto. Vean esto. Se supone que es un primer y mira cómo está. Está quebrado y esto es como un gis. Ay, no. No sé qué onda. Me costó tan caro, plebes. Como más de 30 dólares y aparte el shipping para esta fregadera. Esto parece como jabón. Ay, qué pedo. Estoy en shock después de eso. Necesito tiempo para asimilarlo, procesarlo y probar qué fregados es eso que me enviaron. No puede ser. Oigan, otra cosa que compré, que también tenía muchísimas ganas de comprar, es esta máscara de pestañas. Déjenme, les pongo ahí. Se llama They Are Real. Es de la marca de Benefit. Chicas, esta máscara de pestañas es una cosa increíble. A mí me la enviaron hace mucho tiempo. Me enviaron un paquete de PR, de Benefit. Por cierto, nada más me mandaron una vez y ya nunca me mandaron. Y en ese paquete venía esta máscara de pestañas, pero en chiquitito, bien mini. La probé y nombre te deja la pestaña, plebes. Es bien fregona, te pareciera como que traes de así como, como que te hace extensión de pestañas. No sé, o sea, te da volumen, te da longitud. Me encantó. Nada más que no está nada barata. Así vale como unos veintitantos, treinta y tantos dólares. Y pues por eso nunca la había comprado, pero ahora dije, es ahora o nunca. Y aquí está, aquí la compré. Así que tengo la mini, porque no la uso tanto, porque nada más como ocasiones especiales. Y ahora tengo esta grandecita. Y por último, plebes. Me compré este perfume, la Yoshimi. Ahora me gusta mucho traer perfume. Pues me compré este de la señora Carolina Herrera, mi tía. Me dijeron que olía muy bonito y pues ya lo olía ahí adentro de la tienda. A mí me gusta mucho que sea como dulce, entre dulce y floral. Entonces para mí este, el que yo agarré se llama, no sé cómo se llama. Good Girl, ¿será que este es el Good Girl? No sé, plebes, yo soy mala en los perfumes, pero creo que se llama Good Girl. Vean cómo le quise hacer así. Es que soy mala para los perfumes. A ver, espérate, ahí está, a ver. Ay. Ay, Carolina Herrera. Ay. No, la verdad es que a mí me encantó. A mí me gusta, si te gusta así como que fuertecito, pero dulce, este de Good Girl es para ti. Oigan, andando en el mall andaba buscando unas chanclas. Bueno, ni siquiera las andaba buscando en el mall. Me rebatí Rose, TJ Maxx, Marshalls, varias, no nomás una, varias. Y no encontraba unas chanclas que me quedaran porque mi pie, mi pie es una cosa seria, plebes. Resulta que cuando bajo de peso, el pie me bajó una talla. Entonces, de ser ocho y medio, pasé a ser siete y medio. Y aparte, o sea, me enflacó tanto. Mis pies son unos huesos ahorita. Los tengo bien flaquitos. Y ahora que subí un poco de peso, pues resulta que ya me subió. Ah, no, 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 no. No fue la subida de peso. Todos me dicen que fue el embarazo. Que según cuando uno se embaraza, le sube la pata. Y pues, ¿qué creen? Ahora en vez de siete y medio, ahora soy ocho. Bueno, me puse a buscar plebes. Y todas las sandalias estaban bien grandes, así de lo ancho, bien anchotas. Y me nadaba la pata. Me nadaba, me nadaba, me nadaba. No podía encontrar unas que a mí me gustaran. Y entré a Calvin Klein. Pues ya no me quedo de otra vez. O sea, yo quería unas que estuvieran más baratitas. Entré a Calvin Klein y me encontré estas chandalitas. No, no sé si dicen chandalitos. Estas sandalias que me gustaron mucho son blancas. Las agarré en ocho. Estas originalmente creo que estaban como en cincuenta. Pero luego tienen un descuento y no sé qué. No me salieron tan caras. Porque ni de loca yo hubiera pagado cincuenta dólares por unas sandalias. Jamás me hiciera. Las pido de Shein, mejor. Y lo que más me gustó es que me quedaron bien de la parte de lo anchito. Pues que no me nada el pie. Porque si no, luego me voy a meter unas matadonas. O sea, me caigo de lo guango que me quedan los zapatos. Sobre todo las chancas. ¡Ay, plebesa! Entramos aquí a la coach. Pues hace mucho que yo quería unas zapatillas que había visto. Las miraba online y las iba a pedir, las iba a pedir, les iba a pedir. Y nunca las pedí. Entonces ahora que andamos ahí le dije vamos a entrar aquí a la tienda de la coach. Porque quiero ver en persona, en vivo y a todo color. Cómo están esas zapatillas. Y mira, las compré, plebes, las agarré. Porque a mí me gustaron mucho. Siento que son unas zapatillas que quedan con muchas cosas. Son nude. Mira qué bonitas están. Espero que la cámara las enfoque como las tiene que enfocar. Miren, son nudes, digo, le queda absolutamente todo. Y lo único que trae aquí en la parte de enfrente, pues, dice coach. Pero no se me hace tan exagerado. Por eso las agarré. Normalmente a mí me gustan las zapatillas que sean completamente lisas. Pero esto no me molestó tanto. Están bien bonitas, plebes. Y me salieron baratas. Aparte, tenían un montón de descuento. Estas yo las compré en el outlet de coach. Y también le compré por adelantado al Oscar su regalo de cumpleaños. Resulta que el Oscar plebes está igual que yo. O sea, casi no nos compramos cosas así que sean muy carísimas, ¿verdad? De parís ni nada. Pero yo miré esta playera ahí y decía el Oscar, no, yo no quiero eso. Es mucho dinero. Con eso me puedo comprar tres, cuatro playeras más. Miren, le agarré esta playerita. Se me hizo bien bonita. A él casi no le gusta que traiga nada de la marca ni nada. Pero yo la miré y a mí le dije, está bien bonita. Y pues no quería, plebes, no quería. Y me dijo, échala ahí, pero al final vemos. ¿Cuál vemos? Te la llevas. Y mira, se la compré. Le dije, yo te la voy a comprar. Y dice, ok, así pues sí. Pero no, es no, ok, échala ahí, pero al final vemos. No quería, plebes, no quería. Y a mí se me hizo tan bonita la blusa. Le digo, cómpratela para tu cumpleaños. Esa te vas a poner en tu cumpleaños. Y sí, mira, se la compré. Y pues también tenía descuento, ¿verdad? Plebes, el Oscar le compra más cosas a la niña que yo. Pero él cuando entra a las tiendas anda buscando y buscando y buscando y buscando a ver qué le puede gustar para la niña. Y pues esta no fue la excepción. Entramos a Journey's y esta fue la primera tienda a la que entramos cuando fuimos ahí al mall. Me dijo, esos tenis me gustan mucho para la niña. Le dije, sí, vamos a seguir andando y a ver qué, ¿no? Y seguimos, seguimos. Y el último, o sea, yo porque realmente no se los quería comprar tanto. Porque miren, son rosas, están bien bonitos. La verdad es que están increíbles los tenis. Están muy, muy lindos. Pero yo le decía, ay, no, no, porque son rosas y luego ¿con qué los combina uno? Estos son cuatro clases que se los tengo que poner de ya. Porque si no, pues le va a crecer el piecito, ¿verdad? Pero ya antes de irnos, dije, ya se le olvidó. ¿Cuál se le olvidó? Ey, los tenis de la lía. Y tuvimos que devolvernos a la tienda. Y miren, los tenisitos que le compró. Están bien bonitos. Y pues también, plebes, descuento. Tenían descuento estos tenis. Que ya los zapatos de los niños, plebes, cuestan casi lo mismito que lo que cuestan los zapatos de los grandes. La verdad. Y por último, esto vino de Amazon. Que, ah, es esto. Ya me acordé. Compré este adaptador que es de la marca de Apple. Ay, no sé por qué la cámara no se enfoca. Pero compré este adaptador porque, plebes, recientemente me pedí una nueva laptop. La laptop con la que yo trabajo, ya tengo, híjole, tengo muchísimo con ella. Déjenme sacar cuentas. Yo creo que fácilmente tengo casi seis años con esta laptop. Y quería una nueva, más rápida, con más capacidad y todo eso. Todavía no me llega. Que, por cierto, estoy preocupada porque tenía que haberme llegado hace tres días. Pero dice que por causas de COVID y no sé qué tanto, se está retrasando. Y yo realmente no tengo tanto tiempo como para que se me retrase. Así que, el lunes seguramente voy a estar hablando a la tienda para ver qué onda, plebes. Y como esa laptop que yo compré fue como hecha. O sea, yo la armé. Pónganle esto, pónganle otro. Se tarda un poco más. Y pues no me llega. Yo pensé que ya la iba a tener aquí. Y como les digo, este mismo día que pedí la laptop, pedí este. Este me llegó como a los dos días. Y la laptop ya tiene más de tres semanas. Y todavía no me llega. Y sí, estoy un poco preocupada. Así que, recen y hagan chanquitos porque esa laptop llegue antes de que yo me vaya a cenar. O sea, si no, no sé qué va a pasar. Y bueno, plebes, estas fueron mis compras. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Díganme si les gustan este tipo de videos. Yo con mucho gusto se los hago. Yo desde acá les mando un besote y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.